En diferentes ocasiones, ya sea en ferias, shows, en la finca de algún amigo o en una película, nos hemos encontrado estos hermosos y fascinantes caballos, que desde hace algunos años han adquirido gran popularidad gracias a su tamaño y a la ternura que transmite. Esto ha hecho que surjan muchas controversias y confusiones. ¿Por qué se le dice Pony? ¿Qué significa caballo miniatura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no es lo mismo? Aquí tenemos el concepto de que el pony es el caballo pequeño y que el pony es una raza. Yo hablo de ponis y pues realmente eso es un error. El pony, bajo las federaciones internacionales, es cualquier caballo que mida menos de 1 metro 43 de alzada, que quiere decir que bajo las federaciones internacionales nuestro caballo criollo colombiano es el Pony Criollo colombiano. Y existen 32 razas certificadas de ponis, ya sea el Pony Chetland, el Pony Show, el Ford, el Pony Caspian. Son razas independientes, como yo hablar de Cuarto de Milla, o yo hablar de Apalusa, o yo hablar de Frisor o Gypsy. Entonces realmente pues el Pony era un caballo pequeño, sí es un caballo pequeño, pero un caballo pequeño comparado con qué? Con los caballos de los ingleses que miden 1 metro 70, 1 metro 80, pues claro, un caballo de 1.40 para yo ser un enanito y por eso le pusieron Pony pequeño. Aquí pensamos que el Pony es cualquier cosa que sea chiquitica, inclusive tenemos el descaro de decir que cuando son un poquito más alticos son semiponis. El semipony pues es la mezcla de cualquier raza con una raza de ponis, sea Ford, sea Chetland. Aquí realmente no tenemos muchas razas, aquí tenemos los Chetland y el Pony Criollo que son hijos o semiponis, hijos de caballos criollos con algún Chetland o algún caballo más pequeño. Ahora, hablando del caballo miniatura, es también una condición cuya característica principal es que su medida debe estar entre los 66 y 96 centímetros dependiendo de la raza. Existen lo importante es saber de qué caballo miniatura estamos hablando. Que hemos, ahora que han cogido tanta popularidad y la gente quiere caballos miniatura, me llaman y dicen mira yo quiero un mini horse, pero puro. ¿Pero puro en qué? Pues porque yo te puedo vender un Palabella puro, te puedo vender un mini horse americano puro, te puedo vender un mini Chetland puro, los tres son mini horse, ¿qué estás buscando? Inclusive la mezcla de las tres razas en Estados Unidos también está reconocida como mini horse. Es importante que la gente pregunte a la hora de adquirir un mini horse o de buscar un mini horse, ¿qué raza es? ¿Qué características individuales tiene cada raza? Para el que conoce y las tiene uno al lado del otro es muy fácil reconocerlas, para el que sabe, pero pues para el que está buscando un caldo para el niño un mini horse, es cualquiera que sea chiquito. Comencemos con la raza que representó la base de todo, el Shetland. Son originarios del archipiélago de Shetland en Escocia, Gran Bretaña. Este lugar tiene una característica muy particular y es que al ser pequeño, agreste y casi ártico, todos los animales que allí habitan redujeron su alzada buscando sobrevivir. Es más fácil alimentar un cuerpo pequeño que alimentar un cuerpo enorme. Todos los animales de esta isla son más pequeños de lo normal. Hay patos miniatura, hay caballos miniatura, inclusive la raza que se originó en la isla es el pastor Shetland y es un coli miniatura. O sea, ¿qué es lo más importante de la raza Shetland y cómo se identifican con las otras razas? Pues es que son caballos como venían de los lugares árticos, son caballos que son muy fuertes, tienen pechos amplios, cabezas amplias, soyares amplios, en lugares en los que era difícil respirar. Aguantan temperaturas muy bajas, pueden pasar dos o tres días sin comer. Realmente la gente cree que los minis o los ponis son muy delicados. La raza original de ponis es muy tosca, pues es que vivían en un lugar donde no había casi comida y todo eran tierras y piedras. Los usamos ahora de tiro, son esenciales para el tiro, pero su característica de levantar las patas al caminar vino naturalmente de que el terreno donde vivían era muy rocoso. Para proteger sus articulaciones ellos tenían que levantar sus patas a la hora de caminar, ahora se ven hermosos jalando un carruaje, levantando bastante sus anteriores y posteriores y aparte de eso son muy rectos, son animales con mucha musculatura, eran caballos de trabajo, eran caballos pesados, eran caballos que tenían que resistir inviernos duros. El Mini Horse americano es una raza que se creó a partir de muchos cruces en Estados Unidos, buscando como resultado un caballo de menor alzada que pudiera entrar sin problema en las minas a sacar carbón. De ahí se desarrolla el Chetland americano, es un caballo un poco más estilizado que el Chetland original, tienen muchas características en común, realmente son casi lo mismo, son una especie dividida en dos razas independientes por el simple hecho de que el Mini Chetland y el Mini Chetland americano son más pequeños, tienen crines más largas porque después decidimos que los queríamos como compañía y es más bonito hacerle trenzas a una crin larga que a una crin cortica y tupida y no desarrollan tanto pelo, no lo necesitan, ya no viven en un terreno ártico. Un Chetland puro original, si lo ves, inclusive ahorita les podemos mostrar en alguna de nuestras yeguas, tienen hasta tres capas de pelo, tú pasas la mano y la mano se pierde dentro del pelo, es tupido, es grueso, está hecho para resistir. Mientras que un animalito de estos, si lo ves, son pelizados totalmente, esta yegua casi ni siquiera desarrolla pelo en invierno. Muchos de mis cachos americanos yo los tengo que rasurar en verano, aquí hace mucho calor para la cantidad de pelo que desarrollan, esta yegua que es nacida acá, criada acá, nunca se le ha pasado una cuchilla, ese es su pelo de potrero, son diseñados para ser bonitos. Las diferencias entre los dos grupos grandes de razas, ella es una Pony Chetland, él es un caballo miniatura americano. La primera y la más importante, el tamaño, 1,20, 69 centímetros. Aparte de eso, como les venía hablando de la raza Chetland, sobre todo de los ponis, los Chetland miniatura han perdido un poquito de esto, pero los ponis todavía no tienen marcado musculatura, pechos amplios y grandes, cuerpos largos, línea recta, ella está un poquito pandeada ahora, pues está muy preñada, la línea del top es muy lenta, tiene mucha musculatura en el anca posterior, mientras que si vemos un mini horse, son delgaditos, son finos, no tienen casi musculatura. El pecho, levantémosle la cabeza, el pecho es muy cerrado, no tiene músculo, él nunca tuvo que hacer un trabajo, esta raza miniatura americana nunca hizo un trabajo, siempre fue caballo de compañía, mientras que estos animales sí trabajaron, estos animales vivieron en lugares agresos, necesitaban la musculatura para correr, librarse de predadores, él no. Las caras son amplias, los ojos son separados, tienen buena capacidad respiratoria, los ollares son muy grandes, las orejas son muy grandes en comparación del caballo, tenían que escuchar muy bien, vivían en la naturaleza, las crines no son muy largas, esta yegua aquí tiene tratamiento para que las crines le crezcan, pero esto es lo máximo que hemos logrado, que le crezcan, mientras que hechicero, se las cortamos para que no le crezcan tanto, si le miran la cola le arrastra unos 10 centímetros por más que su alzada, si ven la de ella no alcanza llegar al piso. El pelaje para los caballos realmente pues no es, les ayuda a desplantar las moscas pero no es tan necesario y cuando uno vive en un lugar agreste, pues lo más general es que se lo arranquen con la vegetación, mientras que él nunca sufrió por nada, pueden ser bonitos y espectaculares, si ven la cara de él, la cara de él es descarnada totalmente, es pulida, es pequeña, los soyares son pequeños, ellos no necesitaban mucha capacidad respiratoria. Las patas largas y fuertes, esbeltas, deben ser largas si no sería un falabel, si fuera patí cortico, esa es una de las características principales de la raza falabel. Son los exponentes casi que llegando al estándar de las dos razas, el caballo miniatura por excelencia, el pony por excelencia, este es un animal que se puede montar, es un animal que relación, tamaño, fuerza, es el caballo más fuerte de todos, un pony chetland puede cargar su peso corporal sobre la cruz y ser capaz de moverse, ninguna otra raza es capaz de hacer lo mismo. Y si los ven están diseñados para hacer esto, es una yegua que ha estado más calmada durante el tiempo que ha estado hablando con ustedes, que tiene buena disposición, que está aquí para trabajar, mientras que él se ha movido, ha querido dar un show, porque es lo que es natural para él, que la gente lo vea, lo admire y lo disfrute. Cabe anotar que ella siendo chetland pura no tiene registro por su color, el chetland no admite el caballo apalusa, el color apalusa, ella es una yegua apalusa porque es originario de Estados Unidos, entonces pues no viene siendo puro de su raza autóctona de las islas, no era imposible que fueran apalusas, entonces ella, dado su color, pues no puede ser registrada. Ya hablando entre el chetland y el mini horse americano, la forma más fácil de reconocerlos, aparte pues del registro en mano, que sería lo más fácil, es que el mini horse americano tiende a ser muchísimo más estilizado que el chetland, el chetland todavía conserva sus raíces de que fue un caballo agreste, que fue un caballo salvaje, el mini horse americano nunca fue un caballo salvaje, no tiene la estructura ósea ni la capacidad de cargar peso de un chetland, son caballos más de compañía, inclusive ahora hemos llegado a ser los tan de compañía, que tenemos dentro de la raza mini horse americano dos categorías, están los caballos stock, que son los caballos originales que cargaron sus carros de carbón fuera de las minas, son un poquito más amplios de pecho, son un poquito más gruesos, no son de caras tan pulidas y ahora tenemos el caballo que es meramente de compañía y han llegado a reproducir un árabe en 70 centímetros de alzado, cara de cisne, cuello largo, miembros largos, patas estilizadas, ¿realmente es ver un modelo o estos serían más o menos los farra faucet de los caballos cuando hablamos de mini horse americano? Mientras los otros han tenido un poquito más de trabajo y más de vida dura, por así decirlo, el mini horse americano se ha dado la vida buena siempre, siempre hemos sido compañía, siempre hemos sido bonitos y el americano sí se reconoce por eso, a ellos les encantan sus mascotas, sus animales de compañía. Esta es pintura y ella es un mini americano stock, el stock fue el principal, o sea, los inicios del mini americano fue la transición de lo que era el chetla, del animal de trabajo, al mini americano que trabajó en las minas, si la ven y comparada con hechicero, no es tan pequeña, inclusive para crías, a mí me gusta más el stock porque tiene más capacidad de anca, son un poquito más altas, lo que quiere decir que no tiene tantas probabilidades de tener problemas a la hora del parto. Aquí fue cuando empezó a cambiar la cara, las orejas se volvieron más pequeñas, la cara se volvió menos recta, todavía no es tan árabe como la de hechicero, pero ya no es tan ancha y tan plana como la del chetlan clásico, todavía tenemos un poquito de musculatura, pintura está obesa en este momento porque tiene 10 meses de preñez, pero su condición corporal no es tan ancha por lo general, si ven las patas todavía tienen fuerza, pero ya se ven más estilizadas, no son como las de lulú y las de gitana, son más musculatura, las de ellas ya son más largas y más limpias. Esta raza posee un cuello más prolongado, sus colores característicos son el apalusa y el pinto, la crin no es tan larga como la del mini horse de exposición, su temperamento calmado y dispuesto hace que las yeguas tengan un mejor desempeño como madres. Este es el que realmente más fácil confunde a uno por un chetlan, porque pues sus orígenes fueron el chetlan, y porque este todavía está reconocido como la raza principal, aunque ya hemos llegado a hechicero, la raza y el estándar de la raza está bajo estos animales, los chetlan americanos, y ellos todavía se cruzan y pueden tener hijos entre sí, y se registran bajo la raza a la que más se parezcan. Entonces las líneas se han ido borrando un poquito entre las dos razas, entre el chetlan americano y el mini stock, porque como se pueden cruzar entre ellos, y pues realmente es que no, devolverme a que esta sea chetlan pura sería un paso muy fácil, cinco o seis generaciones volvería a tener un chetlan con todas sus características chetlan, o si la tuviera chetlan y quisiera llegar a estos cinco o seis generaciones llegaría a esto. Entonces, pues es ilógico decir que si yo los cruzo no puedo registrar el potro, pues la separación realmente no es millones y millones de años atrás que las dos razas se separaron y son totalmente diferentes en ADN, realmente son muy cercanas. Pintura, esta es la llegó al líder de la maná, esta es la que las casca a todas, la que hace mover a todo el mundo, tiene un temperamento de llegó alfa que puede con ella. Ahora hablemos de la primera y única raza de mini horse latinoamericano, creada y criada por argentinos, la falabela. Esta fue el resultado de cruzar consanguíneamente caballos criollos argentinos. La consanguinidad, lo primero que castiga es alzada en un caballo. Lo natural en un caballo es ser pequeño, no es ser grande. Los venados y los animales de los que evolucionó el caballo son pequeños, viven en bosques. Entonces, entre más juntos estemos, menos genes de ser alto puedo encontrar, porque se me junta demasiada la información genética adentro. Y lo primero que hacemos cuando cruzamos un hermano con un hermano, un hijo con un papá, es ser en un caballo más bajito. Esta es una yegua falabela. Como les había dicho anteriormente, las patas son pequeñas para el tamaño de la yegua. Si las ven son muy delgaditas. Aparte, esto tiene una forma de barril. El cuerpo es muy grueso, muy ancho para el tamaño de la yegua. Inclusive, si alguno ahorita la puede ver desde arriba, se ve como un barrilito. Es más ancha en el estómago que en el resto del cuerpo. Los hombros son demasiado juntos, demasiado delgados. Igual el anca. Como les decía, el lacrín es corta y tupida por el hecho de que ven en la Patagonia, en la estepa. Igual la capul. Todas las otras yeguas han visto que les llega hasta abajo, hasta el cabezal. A ella no. Ella tiene un pomponcito de capul. Los ojos son chiquitos, las orejas son pequeñas. Ella no tiene deformidades grasas en la cara, pero es común en la raza encontrar huesos salidos. Acá, inclusive ya se le ven un poquito acá el maxilar amplio, pero es muy normal ver caballos muelones dentro de esta raza. Tienen problemas respiratorios comúnmente. Como son producto de la degeneración de otra raza, tienden a tener problemas de ojos, de irritabilidad, de alergias. Que son muy bonitos. Son de las razas más pequeñas y que tienden a quedarse más pequeñas, aunque el estándar de las seis razas de caballo y miniatura dice que pueden crecer hasta los 98 centímetros. El promedio de los falabela es el más bajo de las seis razas. Se encuentran caballos de 98 centímetros, pero por lo general no superan los 80, 82. Esta yegua es la más pequeña del criadero. Mide 67 centímetros y no es apta para la reproducción, ya que debido a la estrechez de su cadera, podría morir en el parto. Otra característica del falabela es que se han visto todas las otras razas, tienen los cuellos más largos. Ella tiene un cuello cortico, muy pequeñito, para el tamaño real y total de la yegua. El 50% de los niños tuvieron la posibilidad de tener la experiencia que yo tuve con un mini. De volverme fuerte, de confiar en las personas, de confiar en que las cosas van a salir bien, de tener confianza en mí misma, de saber que uno puede hacer las cosas. Cuando uno está chiquito es muy difícil uno hacer algo porque un caballo grande, uno lo quiere coger, se lo tiene que coger, uno lo quiere llevar, se lo tiene que llevar. Estos caballitos te dan independencia, te enseñan a ser fuerte, te enseñan a hacer tus propias cosas, es que no hay que esperar que alguien se mueva, que no puede hacer el cambio, que no puede hacer las cosas. Y me gustaría mucho que todos los niños puedan tener ese aprendizaje y ese poquito de realismo que no nos da la vida cuando estamos chiquitos y que esos animales sí se lo permiten a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!